Tantas cosas que ofrece el mundo Tantos placeres Tantas cosas que ofrece el mundo Y quien las quiere Si al compararlas con lo que a mi Cristo me ofrece Oye mi socio Yo solo digo que como Cristo No hay mas na No hay mas na No hay mas na Como las cosas que me da Cristo No hay mas na No hay mas na No hay mas na Como las cosas que me da Cristo No hay mas na Nuestro enemigo O sea el coludo Vendrá a ofrecerte Las tentaciones Más exquisitas que hayas mirado Y yo te digo De todo eso no va a quedar Oye ni un plumero Porque a la par de mi Mi Dios mi Cristo No hay mas na No hay mas na Oye que no hay mas na No hay mas na Oye que nada hay Como las cosas que me da Cristo No hay mas na No hay mas na Que no hay mas na No hay mas na Que nada hay Como las cosas que me da Cristo No hay mas na Y el que tenga oídos Que oiga Cristo me ofrece una vida eterna Bien compartida Aquí en la tierra A ti te irá Purisima vida Abre los ojos Que no te engañen Abre los ojos Que no te embarquen Porque a la par de mi Dios mi Cristo No hay mas na No hay mas na No hay mas na No hay mas na Nada vas a hallar Como las cosas que me da Cristo No hay mas na Un beso a Minero Adiós a Yana Isla No hay mas na No que no que no que no que nada hay Nada como nuestro Dios Como las cosas que me da Cristo No hay mas na No hay mas na Dios a ti te ama No hay mas na Tu déjate amar Como las cosas que me da Cristo No hay mas na No hay mas na No, no, no Señor No hay mas na No se ponga ni a buscar Como las cosas que me da Cristo No hay mas na No hay mas na Y si no te queda claro No hay mas na Te lo vuelvo a recordar Como las cosas que me da Cristo No hay mas na 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 No hay mas na